¡Suscríbete al canal! ¡Venga, no se mare! ¡Que no te tiren, por favor! ¡Tirado, wey! ¡Ven, wey! ¡Queda uno! ¿Dónde estás? ¡Enery! ¿Dónde estás? ¡Sí, sí, sí! ¡Nos queda uno, wey! ¿Dónde está? Tranquilo, eh ¡Ah, aquí está, wey! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡Déjalo! ¡Va a salir para la zona! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, ok! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 uno. Ahí vienen los tres, güey. Buenísima, güey. Tirado al otro, güey. Falta uno. ¿Los tres, no? Buenísima, güey. Está tirado al otro, güey. Ya lo maté, güey. ¿Dónde está el otro? Buenísima, güey. Muerto, güey. Abatido, güey. ¿Dónde? ¡No! ¡Déjamelo ahí, güey, 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 güey! ¡No! ¿Dónde, güey? ¿Dónde, Adrián? Estaba uno tirado, güey. Voy, voy a tirar al otro, güey. Muerto los dos, güey. ¡My God! Están a matar, güey. ¡Ven, güey! ¡Sí! ¡Manto al otro! ¡Manto! ¡Manto al otro! ¡Manto al otro! ¡ crédad! ¡Suscríbete! 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 Ya miren uno aquí wey Tengo uno derribado wey Y uno adentro de la planta wey ¡Suscríbete! 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 Sí, yo también, güey, vente Acá, 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 está el otro, en la piedra Son dos contra dos, güey No, güey Ven acá, 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 está en la piedra, güey Falta uno, güey, ese ya, déjalo ahí, güey ¿Dónde está el otro? Sí, está tirado No, güey ¿Dónde está? Win con corona, véngase Sí, no más, Adrián No. 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 Gracias.